¿Qué es el acuerdo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la SEP? Se acaba de anunciar un acuerdo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la SEP en el que se establece, se modificará la forma en que se evalúan a los docentes y en el que se ratifica el respeto de diversos derechos laborales del magisterio. No sabemos aún cómo se va a hacer la modificación de la evaluación. Sin embargo, el acuerdo viene después de semanas de movilizaciones, no sólo por parte de la disidencia magisterial, sino también en entidades donde la parte institucional del sindicato tiene la principal fuerza. Lamentablemente, en las críticas que se han vertido hacia la reforma educativa, nos hemos olvidado de que el verdadero talón de Aquiles de la reforma tiene que ver con el problema de la corrupción. Por supuesto que hay un problema mayúsculo de equidad, de oportunidades educativas y de calidad, pero esto se explica a partir de deficiencias que tienen su origen en problemas lamentables de corrupción. Corrupción que ha hecho que los recursos públicos nunca sean los suficientes para el sistema educativo. Corrupción para la forma en que se promueven el escalafón magisterial. Corrupción en la que se hicieron las evaluaciones del programa de carrera magisterial, que en teoría tendría que haber sido un programa de incentivos económicos a los mejores docentes, pero que capturó rápidamente el sindicato y lo permitió como un instrumento de control sobre los agremiados del sindicato. Corrupción es lo que permitió que las autoridades le cedieran diversas posiciones claves de los sistemas educativos al sindicato. Y la corrupción es lo que ha permitido tolerar el recurrente ausentismo magisterial en algunas entidades del país, dañando la calidad de la educación y el aprendizaje de nuestros niños, pero ratificando la obtención de canongías económicas por parte del magisterio. A estos problemas se le han agregado omisiones graves y errores por parte de la autoridad federal y de los estados en la implementación de la reforma educativa. Estos comportamientos afianzaron el rechazo hacia la reforma. Por ejemplo, el no acompañamiento a través de tutorías a los nuevos docentes, el no transparentar las listas de prelación para la asignación de las plazas magisteriales y garantizar que realmente los mejores sean los que ganen dichas plazas. Y para complicar aún más la situación, en medio de estas movilizaciones magisteriales, los encargados de resolver este problema tienen aspiraciones político-electorales porque quieren ser candidatos presidenciales de su partido, del secretario de Educación y del secretario de Gobernación. Y eso también mina la eficacia de las acciones para resolver este problema. Y lamentablemente, lo que se está confirmando a partir de este tipo de concesiones es, insisto, que son en las calles y no en las aulas y el buen desempeño como docente la forma en que se logran canongías y se transforma la política educativa de nuestro país. Y de confirmarse este mensaje, el derrotado no es solamente el gobierno, sino lamentablemente el principal derrotado es la sociedad, porque se mina la posibilidad de ir realmente extirpando el cáncer de la corrupción para ir construyendo calidad educativa, porque al final de cuentas los intereses organizados mostraron el músculo político y empiezan a minar la implementación de la reforma educativa.